Hola, ¿cómo están? Espero que súper bien. Bueno, en este video vamos a ver especialmente el tema de la empatía vinculada con el asunto del diseño centrado en el usuario. Venimos hablando un poquito del tema, pero vamos a profundizar en este específicamente. Vamos directo con el contenido. Tenemos entonces ya en el canal dos videos. Uno que te pregunta para quién diseñamos. Eso es importante porque de lo que estamos hablando allí en este video es de este asunto del diseño centrado en el usuario, de la palabra usuario. Ahí yo te propongo otras palabras. Te muestro un conjunto de palabras que se usan para hablar de los destinatarios, etc. Esto en el primer video. En el segundo te muestro los métodos de investigación. Cómo sabemos para quién diseñamos. Este es en el segundo. Y en este tercero vamos a hablar específicamente de empatía con unos ejemplos muy divertidos que siempre me gusta compartirles. Así que quédense hasta el final. Y bueno, por supuesto que se suscriban y que toquen esa campanita. Así se van enterando de las nuevas entregas y de los nuevos videos. ¿No es cierto? Así que vamos directo al contenido de ahora. Bueno, vamos a trabajar con dos libros. Uno se llama Enseñando Diseño, de Frascara. Y el otro se llama lo que se denomina la psicología de las cosas cotidianas. Y eso es un interesante título del libro que vamos a tomar, que es este que te muestro acá. Este libro es de Don Norman y bueno, también es un clásico referido al tema. Así que vamos con estas bases, con estos fundamentos a trabajar y a ponerlos en cuestión. Bueno, empatía y simpatía son palabras que hablan de dos cuestiones diferentes. La empatía se supone que tiene que ver con la participación afectiva de una persona en una realidad que le es ajena. ¿No es cierto? Eso es alguien empático. Alguien que puede en algún punto ponerse en el lugar del otro. Está como priorizando los sentimientos de las otras personas. Y la simpatía es una manera de ser y de actuar que busca de alguna manera caerle bien a los demás, ser agradable para los demás. No confundan empatía con simpatía. Puede ser que algunas cuestiones de empatía tengan que ver con la simpatía, pero son dos conceptos diferentes. También la simpatía en biología existe lo que se llama el sistema simpático, que es una actividad fisiopatológica entre órganos que no tienen una conexión directa. Ese es el sistema simpático. Pero bueno, no confundan estos términos y me parece interesante la sutileza del idioma. La simpatía tiene más que ver con la expresión subjetiva de sentimientos y de pensamientos, mientras que la empatía busca la comprensión del mundo interno de la otra persona. Eso es importante. Comprender el interior, comprender, buscar, tener interés y buscar ponerse en el lugar del otro. Eso es la empatía. Muy bien, dicho esto, vamos a ver del libro de Frascara qué es lo que nos dice. Él nos dice en este videito que charlamos, que ya tienen en el canal, él nos habla de los métodos de investigación y yo les mostré cada uno. Y él dice, además de los métodos de investigación para conocer a los usuarios, lo que se necesita para empezar es empatía. Otro principio que implica la motivación y los valores y no la instrucción. Eso es interesante. Esto tiene que ver con los valores que vos tengas, con la manera que tenés de relacionarte con los demás. Y él dice, la empatía es la identificación con el usuario y la comprensión de sus necesidades, sus preferencias, las posibilidades que tiene y las limitaciones. Teniendo en cuenta todos estos elementos y sin olvidarte, es que vamos a avanzar con los tipos de empatía que te plantea Frascara. Dice que hay una empatía cognitiva y acá hace dibujitos que están en ese libro. Ese libro se caracteriza por tener cuerpos tipográficos diversos, está diseñado para hacer varias lecturas y además tiene los dibujitos del mismo autor. Y él dice, hay una empatía cognitiva que nos permite entender al usuario. Esto es importante. El entendimiento tiene que ver con una cuestión racional. Uno amplía su cabeza para poder entender las razones que llevan a la persona, a determinadas conductas, etc. Y esa es una empatía cognitiva. La segunda es una empatía emotiva y según explica Frascara, permite identificarnos con el usuario, ponernos en el lugar del otro, pero sentirnos como similares al otro. Sentir que a nosotros también nos puede pasar lo mismo, que nosotros también sentimos lo mismo. Es natural que uno frente a alguna situación o frente a conocer un destinatario de su diseño, se ponga en el lugar del otro y piense si a uno le pasa lo mismo o no. Bueno, ese nivel de vínculo es una empatía que tiene que ver con lo emocional, no solamente con lo racional. Y la tercera es la empatía, según explica el autor, activa. Una empatía activa es una empatía que nos permite accionar, ir directamente a la acción y ayudar concretamente a esa persona. Esto se puede aplicar al diseño o se puede aplicar a muchos otros ámbitos de la vida, pero esos son los tres tipos de empatía que plantea el autor. Ahora bien, yo te pregunto, y acá hice la pregunta chiquitita poniendo los tres tipos de empatía juntos, ¿cuál es el límite? ¿Se puede dividir así en casilleros tan rígidos una empatía de un tipo o del otro tipo? Bueno, habría que ver cada caso, por supuesto, pero hay una relación entre las empatías. Me parece que es difícil esto de separar tanto los elementos. Siempre que estamos estudiando a las personas para las cuales vamos a diseñar, tenemos que pensar lo que nos dice Norman acá. La persona media no existe. O sea, más allá de todos los métodos de investigación que vos puedas implementar, siempre hay una libertad posible, siempre hay un espacio para el error. Cuando vos estudias personas, inevitablemente es una ciencia humana que lo que hace es plantear aproximaciones. Dice Norman acá, la persona media no existe. Ellos plantean un problema especial al diseñador que por lo general debe crear un solo diseño para todos. La tarea es difícil cuando se prevé que el producto lo utilice todo tipo de gente. Eso es importante para productos industriales, para algunas soluciones que a veces se realizan a nivel de interfaces, etcétera, que uno no puede plantear una diferencia tan variada. No puede haber tantas variantes de un solo diseño. Así que es un gran desafío lograr conocer y tener empatía lo más posible para que lo que produzcamos sea verdaderamente útil. Entonces, diseñar es buscar soluciones, pero es imposible ponerse en el lugar y entender a todas las personas porque eso sería realmente inalcanzable. Los métodos de investigación nos pueden acercar un poquito a las soluciones adecuadas, pero no tenemos que tomar esto como fórmula rígida, sino pensar que siempre tenemos margen de error. Bueno, acá vamos a ver algunos elementos puntuales que tienen que ver con la empatía a la hora de diseñar. Nos dice Norman que si el diseño de los objetos cotidianos estuviera regido por la estética, la vida podría ser más agradable a la vista, pero menos cómoda. Si estuviera regido por la utilidad, podría ser más cómoda, pero más fea. Si predominasen el costo o la facilidad de la fabricación, es posible que los productos no fueran atractivos, funcionales ni duraderos. Evidentemente, cada una de estas consideraciones ocupa un lugar. Los problemas se presentan cuando una sola de ellas predomina sobre todas las demás. Eso me parece interesante, que pensemos que cuando se realizan objetos de diseño hay que tratar de equilibrar todas estas variables. Si es solamente estético el objeto, no va a resultar. Digamos que es el equilibrio el que tenemos que ir tratando de lograr para que el objeto realmente sea útil. Y yo recordé esta taza que tiene un bolsillo para el saquito de té, y habría que preguntarse hasta qué punto esto es útil, esto realmente tiene sentido. Poner el saquito de té aquí en la cabeza de un elefante, cuando uno combina cosas así de manera muy, muy arbitraria, a veces son caprichosas. ¿Realmente esto es útil? ¿Esto es funcional? ¿O esto tiene que ver con una cuestión estética o con una intención de vender? Estas cuestiones son las que nos preguntamos junto con Norman sobre los objetos de la vida cotidiana. Bueno, él nos presenta en su libro una regla para personas zurdas. Fíjense, acá hay un ejemplo de la regla para personas zurdas. Él nos dice que si se escribe de izquierda a derecha con la mano izquierda, ello significa que tapa uno lo que va escribiendo, lo cual hace que las reglas resulten difíciles de utilizar y que se echen borrones. Las plumas para zurdos, por ejemplo, necesitan una tinta que se seque rápidamente. En esta regla para zurdos, los números van de izquierda a derecha. Una solución al problema de la diversidad entre las personas es producir objetos especializados. Así que cuando hablamos de tener empatía con las personas, hay personas que por sus características necesitan determinados objetos o determinados diseños. Una pieza gráfica con una tipografía más amplia puede estar destinada a personas que tienen dificultades a la hora de leer. Y esto lo tenemos que tener en cuenta. Así que de eso se trata un poco la empatía, ¿no? Y él dice, no existe una solución sencilla. No hay una talla que nos venga bien a todos. Pero sí es útil diseñar con flexibilidad. Flexibilidad en cuanto al tamaño de las imágenes, en las pantallas de los ordenadores, en los tamaños, las alturas, los ángulos de las mesas y de las sillas. De todo esto nos habla Norman en su libro, de la necesidad de ser flexibles, de considerar los estudios reales y los métodos de investigación de los usuarios, pero también de ser flexibles a las pequeñas diferencias, ¿no? Porque una pequeña decisión aparentemente podría ser súper útil, ¿no? Y él dice, las soluciones rígidas llevan invariablemente al fracaso con alguna gente. Las soluciones flexibles por lo menos ofrecen una oportunidad a quienes tienen necesidades especiales. Así que si consideramos esto, podríamos tener en cuenta que hay piezas gráficas que se pueden resolver para personas con necesidades especiales y que tenemos que empezar a considerar eso como parte de nuestra obligación a la hora de comunicarse. Bueno, el diseño debe utilizar las propiedades naturales de la gente y del mundo, sigue diciendo. Debe explotar las relaciones naturales y las limitaciones naturales. Y dice que en la medida de lo posible debe funcionar sin instrucciones ni etiquetas. Así que yo acá les he traído como ejemplo los relojes. Porque la verdad es que los relojes tienen una norma de funcionamiento. Y bueno, acá lo que nos dice Norman es que no debería ser necesario recibir una instrucción para hacer uso de ciertas cosas. Si yo tuviera que hacer un manual de uso de instrucciones para usar una tijera, por ejemplo, eso sería una locura porque la tijera ya sabemos cómo usarla. Entonces, acá te muestro algunos ejemplos de relojes que exaltan un poco la idea de la normalización de relojes que están al límite de lo inentendible. Por supuesto que todos recordamos de memoria que es un reloj, pero ¿por qué dificultarle la vida? ¿Por qué quitarle a las personas la posibilidad de usar un reloj con facilidad? Eso habría que preguntárselo. Así que si vos estás pensando en diseñar algo que necesita un manual de usos, de instrucciones muy complejo, es porque hay un problema de diseño. Bueno, Norman nos pone este ejemplo, un reloj del revés. Y nos dice que los relojes están normalizados. Nosotros sabemos que existe el sentido de las agujas del reloj y esa lectura es la natural. Así que si vamos a romper con lo que la gente ya sabe en cada diseño, la verdad hay que pensarlo 20 veces a eso. Estamos siendo poco empáticos con las personas. Si las personas ya saben leer un reloj, ¿por qué vamos a ir en contra de eso? Eso es algo que habría que preguntarse. ¿Cuál es la razón para ir en contra? Vamos a ver algunos ejemplos acá. Miren este reloj. Este reloj puede ser muy estetizante, estético, pero realmente, y este otro también, a uno le puede gustar más o menos, pero en este a mí me cuesta encontrar los números entre los ojitos turcos. Y acá me cuesta esta traducción de la palabra al número, ¿no? ¿Por qué me la hacen más compleja de lo que debería ser un reloj? Una lectura natural de un reloj. Tal vez acá tenga que ver la influencia de los celulares. Mucha gente ya mira la hora en los celulares, pero ¿por qué hacer esto y ser poco empático con los destinatarios, no? Bueno, fíjense acá, esto es llevado como al sumo. Este es un reloj. Acá tienen los modelos de reloj que les voy mostrando. Este es un reloj en el que se aplica la pareidolia, pero es muy difícil verla ahora, ¿no? Uno puede ver una cara muy interesante acá. Yo por lo menos la veo, por eso les digo, vean el video de pareidolia que está en el canal. Es esta facultad psicológica de ver caras en las cosas que muchas veces los que diseñan objetos la utilizan a la pareidolia, como es este caso, ¿no? Realmente esta es la cara de un personaje, muy puntual. Pero es muy difícil ver el reloj en este reloj. Acá tenemos otros relojes que también tienen ese tema, ¿no? Esa idea de ser absolutamente innovadores y de vender una cuestión estética que va más allá de la posibilidad de leer la hora, ¿no? Sumamente exagerados y complejos. Y bueno, y acá lo que tenemos es lo que nos dice Norman. Los diseñadores se despistan por diversos motivos. En primer lugar, la estructura de cohesión de premios del colectivo de diseñadores tiende a dar preferencia a la estética. Esto es muy común, ¿no? Se suele premiar lo que estéticamente resuelve, pero no lo que funcionalmente anda. Así que bueno, las colecciones de objetos de diseño están llenas de relojes que obtienen un premio y que nadie puede leer. De alarmas que no se pueden poner fácilmente, de abrelatas que nadie entiende. En segundo lugar, los diseñadores no son los usuarios típicos. Eso es importante. Nosotros cuando diseñamos tenemos una destreza y un conocimiento de lo visual que no lo tiene por qué tener la mayoría de las personas para las cuales diseñamos, ¿no? Dice que los diseñadores adquieren tanta experiencia en la utilización del objeto que han diseñado que no pueden creer que alguien tenga problemas con él. Lo único que puede impedir que eso ocurra es la interacción y la realización de pruebas con usuarios efectivos a todo lo largo del proceso de diseño. Y en tercer lugar, los diseñadores tienen que agradar a sus clientes. Y es posible que los clientes no sean los mismos que los usuarios. Y eso es muy común. Nosotros solemos tener clientes que no son los usuarios. Trabajamos para clientes que se dirigen a otros usuarios o a otras personas. Y esa palabra me gusta mucho más. Entonces, acá lo que te plantea Norman es que despistamos. Despistamos por varios motivos. Primero, por una tendencia a la estetización. Después, por no comprender que no trabajamos para nosotros mismos. Comprender que trabajamos para otras personas. y no subestimarlas. Las otras personas saben de otras cosas. No tienen por qué interpretar nuestros diseños. Y lo último, tenemos que agradar a quienes nos pagan por nuestro trabajo. Así que reflexionemos sobre eso. Y acá les dejo otro reloj difícil. Bueno, otros relojes difíciles, también inspirados por otras cuestiones, cruzados por otras cuestiones. Este es un reloj inspirado o dedicado a personas que también usan armas o que les interesan las armas. Este es un reloj que tiene tantos relojes en su interior que me dificulta encontrar la hora. Pierde la simetría y además es como un exceso de elementos. Lo que están buscando es crear objetos que se venden por otras razones, no para ver la hora. Eso es evidente. Hay una intención de crear objetos diferenciados, más caros, más diferentes, que haya una cuestión que tiene más que ver con el lujo que con el diseño. Y bueno, este es un reloj increíble porque es un objeto completamente esencial pero fundamentalmente inútil. Así lo define la casa que lo fabrica. Fíjense qué oxímoron, ¿no? Es esencial pero es inútil. Eso es un juego que habla de que vos que tenés infinitos relojes te vas a comprar un objeto que tiene más que ver con jugar pero que parece un reloj. Digamos que esa es la esencia de este objeto que te estoy mostrando acá y bueno, y yo te pregunto hasta qué punto la empatía es importante en estos casos. Bueno, este es un caso puntual de un juguete que tiene formato de reloj. Entonces, bueno, también nos dice Norman, la sociedad del futuro algo que esperar con agrado, reflexión y temor. Hablando un poco de lo que va a ser la sociedad del futuro, de cómo van a ser los objetos del futuro, ¿no? Y estamos rodeados de objetos de deseo pero no de objetos de uso. Eso dice Norman y sobre eso tenemos que pensar y reflexionar cuando hablamos de empatía a la hora de diseñar. Y bueno, ¿cómo te sentís vos tratado por el diseño? ¿Vos notás que hay objetos de diseño que parecen hechos para personas que no entienden o que parecen excesivos, que parecen inútiles o que te han puesto en un lugar incómodo? Eso contámelo abajo del video. Algún objeto que vos digas qué incómodo que es esto, qué inútil, no se puede creer y sin embargo está fabricado o convivimos con ello, ¿no? Qué mal hecho que está o qué bien hecho que está. Contame que te leo abajo del video si te sentiste maltratado o bien tratado por un diseñador, por un diseño, qué pensás de la empatía. Todo eso espero que me lo cuentes abajo del video. Y siempre te dejo las fuentes con las cuales yo trabajé para que vos puedas seguir profundizando y estudiando. Gracias, gracias por estar ahí. ¡Suscríbanse! Tengan empatía con la gente de este canal. Gracias, gracias. Nos vemos en el próximo video. Chau, chau.